Música Pegaso quiso ir al zoo pero al llegar allá su corazón se aceleró, chumaba de ansiedad por suerte Pinky está aquí hoy, que amigo tan genial rescatará los computoís librandoles del mal en el zoo vas a ver que hay tanto que hacer y es que el zoo es tan genial, verás cuanto animar en el zoo vas a ver que hay tanto que hacer y es que el zoo es tan genial, verás cuanto animar ¡Yahú! ¡Yahú! Tomillos de elefante y unas cebras en prisión gorilas y camellos y serpientes de pitón pequeños o gigantes y girafas además si subes a su cuello una foto les harás en el zoo vas a ver que hay tanto por hacer y es que el zoo es tan genial, verás cuanto animar en el zoo vas a ver que hay tanto por hacer y es que el zoo es tan genial, verás cuanto animar ¡Uhh! Los monos se divierten, es lo que les gusta ver pero al rugido del león Pigas se echa a correr se sube a una destruza y corre, pobre computoy Putoy, por suerte Pinky le rescata, es un buen cowboy En el zoo vas a ver que hay tanto por hacer Y es que el zoo es tan genial, verás cuánto animal En el zoo vas a ver que hay tanto por hacer Y es que el zoo es tan genial, verás cuánto animal Piazo se portó tan mal que el guardia se enfadó Por eso como multa hoy trabaja para el zoo En el zoo vas a ver que hay tanto por hacer Y es que el zoo es tan genial, verás cuánto animal En el zoo vas a ver que hay tanto por hacer Y es que el zoo es tan genial, verás cuánto animal El zoo vas a ver que hay tanto por hacer El zoo vas a ver que hay tanto por hacer ¡Bam!